Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. Soy el Dr. Leonardo Sández, asesor médico de este programa. Y voy a tener el gusto y el placer de conducir los dos primeros programas del año, dado que nuestra querida conductora Ana María se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y vamos a dar inicio al programa de hoy respondiendo a sus interrogantes. Nos llegó a la producción preguntas sobre la actividad física. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Se puede realizar actividad física con cualquier formato de cuerpo? Lo primero que quiero mencionar con respecto a este tema es que cualquier persona puede realizar la actividad física. No importa el peso y no importa la edad. Se puede realizar actividad física con más de 100 kilos, menos de 100 kilos, no importa. Lo importante y claramente es que la actividad física está adecuada a las características físicas de cada persona. Los beneficios de la actividad física son múltiples. A nivel cardiovascular, cerebral, de la autoestima, a nivel respiratorio. Pero voy a mencionar algunos beneficios que tienen que ver con la reducción del peso y con mantener un peso saludable. Cuando una persona quiere mantener un peso saludable o descender de peso, tiene dos grandes opciones o estrategias. O reducir calorías y carbohidratos o gastar más energía. Si una persona no realiza actividad física, básicamente está utilizando la mitad de sus posibilidades para descender de peso y para tener un peso saludable. Además, la actividad física tiene un beneficio esencial que es aumentar el metabolismo basal. El metabolismo basal es esa cantidad de energía que gastamos por estar vivos sin otra actividad física extra. Las personas que son más delgadas o las otras que tienen mayor predisposición a aumentar de peso, básicamente es por la velocidad de su metabolismo basal. Y la actividad física tiene esta propiedad, aumentar el metabolismo basal y de esta forma es muy protectiva para el peso. Pero uno de los beneficios fundamentales que tiene la actividad física es que reencuentra a las personas con su cuerpo y acepta a las personas en el formato de cuerpo que tiene. A veces, las personas con sobrepeso u obesidad tienen tendencia a evitar actividades donde hay conciencia plena del cuerpo. Y la actividad física los reencuentran. Siempre recuerden que uno puede modificar su cuerpo, mejorarlo y cuidarlo, pero siempre desde el cariño. Y con respecto a la última pregunta, ¿qué tipo de actividad física es mejor? Si la actividad física aeróbica o la actividad física isométrica, los dos tipos de actividad física son buenos. Ambos aumentan el metabolismo basal, ambos tienen un gran gasto de energía. Básicamente, las personas pueden elegir por más ejercicio aeróbico o más isométrico según el formato de cuerpo que deseen. Hoy les quiero hablar de las situaciones de emergencia, pero miradas desde el lugar del espectador. Vamos a llamar individuo afectado al paciente y espectador aquel participante que presencia la situación de emergencia y que de alguna manera va a tener el deber de colaborar aún sin conocer la mejor manera de ayudar. Vamos a hablar de diferentes escenarios. El primero que nos convoca es el escenario de la calle, lo que llamamos vía pública. Cuando sucede un evento crítico, yo formo parte como espectador y me veo obligada a actuar. ¿Obligado por qué? Porque hay una responsabilidad de actuar. Hay una responsabilidad de, de alguna manera, asistir y en ese caso el primero que llega al lugar, sea que tiene que hacer un procedimiento de reanimación o no, va a ser quien va a ordenar la situación. Va a gestionar la emergencia, va a indicar quién llama por teléfono, va a escuchar o a preguntar qué es lo que el operador telefónico o el médico desde el otro lado me está diciendo y va a facilitar el acceso de la ambulancia al lugar del evento. En esta situación, más allá de que haya una conmoción por lo que estamos viviendo, porque nos impacta ver una situación crítica en la calle, no tenemos un contacto, un vínculo afectivo con la víctima. Por lo tanto, como espectadores, yo puedo ser quien ordena, quien lidera la asistencia hasta que llegue la ambulancia. Una vez que la ambulancia se hace presente en el lugar, obviamente, esto queda en manos de los técnicos que van a tener las herramientas, no solamente médicas y de enfermería para asistir, sino además aquellos aspectos de contención emocional que la situación requiera. Una vez que el equipo de emergencia 1 se hace presente en el lugar, ya este espectador, que de alguna manera lideró y gestionó todo el momento anterior, puede hacerse a un lado y pasa a ser responsabilidad de los técnicos de la emergencia que van a contar con todas las herramientas, tanto técnicas como de contención emocional, para asistir la situación requerida. Es importante que ustedes tengan presente esta información, primero para cumplir el rol, en el caso que haga falta de colaborar, y sobre todo de no obstruir la asistencia. Me refiero a no obstruir la llegada del móvil o la salida una vez que haya que trasladar al paciente. Pero además, tienen que tener claro que emergencia 1, una vez que se hace presente en el lugar y que ha ido siguiendo todas las situaciones del primer contacto telefónico, va a responder con todas las herramientas técnicas y de contención emocional que la situación requiera. Es por eso que queremos que sepan que ustedes pueden contar con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Es de suma importancia tener y mantener una buena salud visual. Así lo expresa Gabriela Barrientos, técnica en oftalmología. Recordemos que cerca del 80% de la información que recibimos del mundo exterior, la recibimos a través de nuestros ojos. Y por eso es sumamente importante que controlemos la calidad de lo que recibimos, justamente. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo distintos requerimientos. Digamos que cuando estamos en la etapa escolar, nosotros todo lo que integramos de ese mundo y cómo nos relacionamos con él, es sumamente importante para fijar nuestros primeros aprendizajes. Ya después en el mundo adulto, cuando hacemos nuestros estudios superiores o cuando trabajamos, hoy por hoy todo se trata del entorno muy cercano y estamos expuestos o sobreexpuestos a distintos tipos de pantallas, tabletas, computadoras y demás. Por eso existen hoy por hoy, además de tener la receta adecuada y medida exactamente para nosotros, existen determinados filtros que nos pueden ayudar a mitigar los efectos que todos sufrimos por el cansancio del uso de esas pantallas, ¿verdad? Podemos llegar al final del día con síntomas como fatía ocular, como enrojecimiento de los ojos, picazón, algún ardor. Todo eso es posible solucionarlo gracias a nuestros filtros. Además, durante la etapa adultos y adultos mayores, existen otras patologías que el médico oftalmólogo puede detectar y una vez que esas están detectadas, también podemos cuidarnos, por ejemplo, protegiéndonos del filtro UV con filtros fotocromáticos, con filtros sensibles a la luz que nos ayuden a que, bueno, la cantidad de UV que nos ingrese al ojo sea menor y, por lo tanto, estemos más cuidados durante todo el tiempo. ¿Cómo prevenir incendios forestales? Infórmate sobre pronósticos, índices de riesgo de incendio y advertencias de las autoridades. Enciende fogones solo en lugares permitidos como parrilleros o barbacoas y mantén el fuego controlado. No permitas que niñas y niños jueguen en sus cercanías. Si tienes jardín, manténlo limpio, con el césped corto. Si hay árboles, poda las ramas inferiores hasta una altura de 2 metros. Mantén siempre un recipiente con agua cerca del fuego. Al retirarte, asegúrate de que el fuego haya quedado totalmente extinguido. Cuando circules en vehículos, lleva un extintor a polvo químico. Evita transportar recipientes con productos inflamables. No arrojes colillas de cigarros encendidos. Evita circular sobre terrenos con vegetación, ya que el humo del vehículo podría generar un incendio. Si vas a hacer una fogata en el suelo, limpia previamente el lugar donde se encenderá el fuego por lo menos a 5 metros a la redonda. Rodea el fuego con piedras, ladrillos u objetos similares. No hagas grandes fogatas y no dejes de vigilar el fuego. Remueve los restos de leña y cenizas para verificar que esté totalmente extinguido antes de retirarte del lugar. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Atención a las ofertas increíbles de Galiot. Dispensadores de jabón súper útiles y necesarios para el hogar y la oficina. Diseñados en material de alta calidad, elegancia y practicidad para el baño, la cocina, la barbacoa y otros espacios. Solo en Galiot. Compre a través de nuestra web, teléfono, Whatsapp o en nuestro local en Acevedo Díaz 1755 frente a la terminal Tres Cruces. Envíos a todo el país. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables. Iluminadas y equipadas con aire acondicionado. Con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá. Residencial La Rochelle. Cero noventa y nueve setenta y cinco dieciocho doble cero. Anote. Cero noventa y nueve setenta y cinco dieciocho doble cero. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años. A partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800 8336. Contá con nosotros. Jimena Arias, directora del Centro Estético Romantic, nos habla de la importancia de la higiene capilar. La higiene capilar es muy importante para la salud de nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello. Dejemos de lado las modas que se han impuesto hoy en día de pasar una semana o más días sin lavar nuestro cabello. Eso no corre. Eso genera inflamaciones, irritaciones, ya que en nuestro cuero cabelludo tenemos ácaros que conviven día a día con nosotros. Y cuando pasamos mucho tiempo sin higienizarnos, empiezan a proliferar de una manera que no es buena. Pueden generar dermatitis, inflamaciones, enfermedades que pueden producir hasta la caída de nuestro cabello. Entonces, dejemos eso de lado y comencemos a lavar nuestro cabello según nuestras necesidades. Lavemos el cabello día por medio, cada dos días, cada tres días. Lo correcto es ir al estilista y que éste realice un diagnóstico de acuerdo a nuestras necesidades para el cuero cabelludo y la parte del largo del cabello. Hoy en día contamos con una amplia variedad de productos para poder saciar sus necesidades en casa. Lo ideal es que el estilista realice el diagnóstico correcto para ver cuáles son sus necesidades y así vamos a lograr una mejor salud del cuero cabelludo. Vamos a tener un pelo más sano, más suave, más brillante. No le vamos a generar ningún tipo de daño por lavarlo con más frecuencia. Así que recuerde, es muy importante hacer el diagnóstico para saber qué necesita para su cuero cabelludo y cabello. Estamos a las órdenes, como siempre, para cualquier tipo de duda, consulta y realizar su diagnóstico. Hemos recibido varias consultas sobre las causas y cómo se trata el aumento de la glándula mamaria en el hombre. Sobre este tema nos habla nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Habitualmente el paciente consulta por un aumento del volumen a nivel de la región pectoral. ¿Cuál es la ginecomastia? Es el aumento del tejido glandular mamario en el hombre. O sea, el hombre tiene una glándula mamaria aumentada de tamaño, hipertrofiada. Que habitualmente lo normal es que esta glándula esté atrofiada. Así que, ¿cómo es la manifestación clínica del paciente? Muchas veces el paciente viene por un tema emocional. Porque tiene un impacto emocional importante, que esta zona esté aumentada, donde se manifiesta a través de la ropa. Las personas habitualmente se cohiben en la playa o al sacarse la remera. Y otro de los motivos frecuentes es que le genera dolor en la región mamaria. Cuando nos enfrentamos a este paciente, lo primero que tenemos que hacer es valorar si esta patología de ginecomastia es algo fisiológico. Es por un proceso puberal. O si tiene una patología de base que genera un aumento de la glándula mamaria en el hombre. ¿Cuáles son estas patologías? Bueno, uno de ellos, que es la primera a descartar, es el tumor de mama en el hombre, que también se da. Otro es el síndrome de Klinefelter, que es una patología genética. Otra de las causas son farmacológicas, como drogas, como es la marihuana. Hay otros fármacos que también generan un aumento de la glándula. Y patologías autoinmunes que también puede generar esta patología en sí misma. Habitualmente, la ginecomastia fisiológica, que es transitoria, es bilateral. Y que se puede realizar un tratamiento quirúrgico una vez que se descartan las patologías previas. Una vez que descartamos una patología de base y que tenemos el diagnóstico de ginecomastia funcional, lo que debemos es evaluar el grado del volumen de esta zona y en base a eso optar por la mejor técnica quirúrgica de mastectomía. Así que el tratamiento es personalizado según el grado de ginecomastia del paciente y de optimizar y mejorar esta zona. Para tanto sacar el tejido glandular como excedente de piel en caso necesario. Así que, a modo de conclusión, es fundamental que el paciente consulte si presenta dolor en esta zona, si presenta una tumoración como una pastilla reto-dareolar, así como también saber que tiene una resolución quirúrgica en los pacientes que tienen un impacto emocional importante por tener un aumento de volumen en esta zona. La polimedicación es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en el adulto mayor. Sobre este tema nos habla el doctor Gustavo Díaz, integrante del cuerpo directivo de Aderama. Desde el punto de vista de la OMS, se considera polifarmacia o polimedicación cuando toma más de tres medicamentos una única persona. Nosotros en realidad consideramos que más allá de cuatro o cinco hablamos de polifarmacia. Esto es muy frecuente y tiene varias causas. La principal, para el adulto mayor que vive en comunidad, o que vive en su casa, o que vive con cuidados, es que un médico tratante viene y le hace una prescripción, le indica una pastilla. Y atrás viene, llaman a la emergencia por otra causa o por otra razón y le indican otro medicamento. Y muchas veces el adulto mayor o su propia familia no saben explicar claramente qué es la medicación que toman. Hay estrategias por parte de los médicos de pedirle la cajita o tratar de que se recuerde el color de la pastilla, que también es muy frecuente que el adulto mayor diga, toma una pastillita verde y nosotros tenemos que dar a adivinar qué es la pastillita verde. Pero, básicamente, eso genera una cascada de prescripciones. Que nadie o no hay ningún médico de familia o médico tratante propio del adulto mayor que controle que algunos de esos medicamentos no tengan interacciones o no actúen uno en contra de otro. O que un síntoma que tiene el adulto mayor hoy sea causa de un medicamento que le dieron ayer. Lo más frecuente que pasa es que viene el adulto mayor y consulta, por ejemplo, por dolor, porque tiene artrosis, porque tiene alguna alteración de su aparato locomotor. El médico le prescribe un analgésico y el adulto mayor consulta una semana o dos después porque está con acidez y eso probablemente ha sido causado por el analgésico prescripto antes. Y le consultan y le dan un antiácido de cualquier tipo que a su vez probablemente altire los niveles de uricemia. Y entonces el paciente pasa a tener gota. Y hay una cascada de problemas que se van presentando y es así que se van agregando medicamentos, tras medicamentos, cuando en realidad podríamos de alguna forma disminuir esta cantidad si hay un manejo correcto de la medicación. Otra cosa que sucede es que el adulto mayor viviendo solo en su casa no cumple, por ejemplo, parte de las indicaciones médicas. Por ejemplo, en el caso de un hipertenso, una dieta claramente hiposódica. Entonces el médico hace los controles de presión arterial y se encuentra la presión arterial elevada, aunque el adulto mayor está tomando un medicamento. Entonces agrega un segundo medicamento. Y luego agrega un tercer medicamento, pero en realidad probablemente sea porque el adulto mayor se olvidó o no entendió y el primero no lo toma más. Estas cosas que suceden en la comunidad, que son problemas diarios de un adulto mayor viviendo solo en su casa o con familiares que tienen poca conocimiento a veces de las prescripciones, se solucionan realmente, por ejemplo, en un residencial. Porque en un residencial, normalmente, el médico, el director técnico médico, controla la medicación que toma cada adulto mayor al menos una vez al mes. Los médicos que estamos conscientes del problema de la podifarmacia, en general usamos criterios para tratar de disminuir lo que toma el adulto mayor. Hay criterios que, el clásico es el criterio Start-Stop, en el cual se evalúa la necesidad de cada medicamento y la necesidad de detener la prescripción en su momento. Por otro lado, otra de las cosas que, esto se puede hacer en base a una buena planilla de medicación, de lo que toma el adulto mayor en cada momento. Y es así que evitamos errores, disminuimos la cantidad, la posibilidad de accidentes, y eso hace que pensar que la mejor opción para un adulto mayor es vivir en un residencial. Dos vasos por la mañana, justo después de despertar, activa órganos internos, ahí, ya los pone a trabajar, 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber, la digestión facilitamos, de lo que tú comiste ayer, y dice, 8 vasos al día, bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día, excelente, como en general, y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea, dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar, un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama, va reduciéndote la tensión, evita infarto si ataca el corazón. 8 vasos al día, es lo que tienes que beber, y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Residencial La Rochelle, centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes, diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle, 099751800. Anote, 099751800. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Lámpara atrapa mosquitos USB. La luz ultravioleta de 360 grados atrae a los mosquitos circundantes para luego ser aspirados por un potente ventilador turbo integrado. Tiene una bandeja recolectora de insectos de muy fácil limpieza. Solo en Galeot. Compre a través de nuestra web, teléfono, WhatsApp o en nuestro local en Acevedo Díaz 1755 frente a la Terminal Tres Cruces. Envíos a todo el país. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años, a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800 8336. Contá con nosotros. Controlar el tiempo de uso de pantallas y dispositivos electrónicos en los niños es una tarea difícil que tenemos varios adultos. Sobre este tema nos habla la doctora Adriana Pereira. La primera infancia es un tiempo muy importante para el desarrollo cognitivo, emocional, psíquico y social. Se ha demostrado asociación entre el inicio de uso de los aparatos electrónicos y el mayor tiempo dedicado a ellos con riesgos en retraso de habilidades del desarrollo, tales como lenguaje, habilidades emocionales, sociales e incluso habilidades motoras. Esto probablemente se vea relacionado a que cuando los niños están frente a las pantallas pierden oportunidades para realizar otras prácticas favoreciendo habilidades de lenguaje, comunicación, tiempo menor dedicado a otras actividades de interrelación, leer cuentos, contar historias. Se mueven menos lo que esto favorece al sedentarismo y la obesidad. Las pantallas presentan mayor riesgo de desatención e hiperactividad, entonces dificulta el proceso de aprendizaje. El sueño es muy importante también y se puede ver afectado por el uso de pantallas. El usar pantallas antes de dormir hace que retrase el inicio del sueño. Los niños duermen menos horas en la noche y esto puede generar compromisos en el comportamiento y en el rendimiento escolar. Es por todo esto que se recomienda que los niños menores a 18 meses no estén expuestos en las pantallas, salvo que éstas sean videollamadas. Que los niños entre 2 años y 5 años se limite su uso a 1 o 2 horas diarias. Que el contenido sea de alta calidad. Que estén acompañados de sus padres, que puedan reenseñarles el contenido para ser usados en la vida cotidiana. Se desaconsejan las pantallas en el dormitorio y no usarlas una hora antes de dormir. Evita la utilización de aparatos electrónicos como único medio para calmar a los niños. Los padres debemos ser mediadores entre los aparatos electrónicos y nuestros hijos, de modo de que éstos sean una herramienta útil en la creación, comunicación y aprendizaje. También debemos buscar otras alternativas de desenchufe en nuestro hogar para poder favorecer otras actividades recreativas que sean beneficiosas para la salud y el desarrollo. En esta oportunidad, desde el residencial Vilmore, Verónica Colman nos explica cómo se trabaja en este residencial. Además, tenemos el testimonio de Javier, uno de sus residentes, y su hermano José. Trabajo muy cómoda, es muy agradable trabajar con los abuelos, porque aparte de trabajar con ellos, compartimos muchas cosas también con ellos acá adentro, y ponemos nuestro granito, así como se pone en la cocina, que es nuestro granito de amor, de alegría, porque compartimos mucho más tiempo con ellos que en nuestros propios casos. Realmente esta institución nos ha amparado de una forma excepcional, digo, y realmente nosotros, los hermanos de Javier, estamos muy conformes con la atención, como ya lo dije anteriormente, y que puedan venir a conocerlos, y realmente van a encontrarse con un lugar, un residencial excepcional. Nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, en el programa de hoy nos habla sobre el sangrado de las encías. El sangrado de encías es algo muy frecuente, más de lo que todos podemos pensar, y sobre todo en las consultas odontológicas. Lo que sí es importante saber que si a un paciente le sangran las encías, eso no es normal, ¿sí? Hay que consultar porque hay una enfermedad de base, y muchas veces es una enfermedad muy silenciosa porque el paciente no tiene dolor. Puede ser un sangrado que se genera cuando se cepilla por un estímulo mecánico, y a veces, en casos más agudos, simplemente cuando el paciente habla y modula con la musculatura, también genera un sangrado. ¿Por qué? Porque la encía está inflamada, los capilares, que son como unos tubitos, están muy delgados, y ante cualquier estímulo va a ser que sangre. Lo importante es que en periodos de un sangrado, de una enfermedad como una gingivitis, es un cuadro totalmente reversible, porque el paciente elimina la placa, elimina el sarro, las encías vuelven a estar en un color y una situación de normalidad, entonces se termina automáticamente el sangrado. Por otro lado, tenemos estados más agudos, como una enfermedad periodontal, que ahí ya se está afectando el hueso, que ya son irreversibles, pero que también tienen un tratamiento para ponerle un freno a la enfermedad y que no siga avanzando. Es importante mantener una higiene, mantener una regularidad, y sobre todo consultar, porque estas enfermedades que son silenciosas, pueden estar generando, a nivel del ligamento o de estructuras que el paciente no tiene acceso a higienizarse, patologías más perjudiciales y empezar a perder el soporte y que los dientitos empiecen a tener movilidad en boca y perder la inserción. Por eso le sugerimos que ante cualquier sangrado o algún cambio en la posición de sus piezas dentales o contactos que antes no tenía y ahora siente que al morder sí están presentes, consulte para prevenir algún tipo de patología mayor. Hoy está con nosotros el doctor Luis Ullos, asesor de este programa y vicepresidente del Instituto Nacional del Cáncer, que nos brinda estas recomendaciones para cuidar nuestra salud en esta época del año. Bienvenidos al 2023, en este primer programa del año. Este es un momento muy oportuno, ya que muchos ya están de vacaciones y otros estarán entrando en sus vacaciones, merecidas vacaciones, para recordarles y hablar de un tema muy importante, que es el cuidado de la piel. A nivel cutáneo y a nivel oncológico, tenemos que hablar de lo que es el melanoma. Si bien estamos en un momento en el que los tratamientos a nivel oncológico para el melanoma han crecido de forma exponencial y los resultados son realmente revolucionarios, logrando verdaderas cronificaciones de la enfermedad y con resultados a nivel de sobrevida que eran imaginables hace 5 años, debemos recordar que lo más importante sigue siendo al día de hoy la prevención. Y para eso tenemos cosas que podemos hacer. Parece un poco aburrido ir a la playa con ropa con protección solar, pero es una recomendación muy importante. Podemos ir a la playa tranquilamente, el sol es bueno, pero tenemos que recordar que lo que no es bueno son las quemaduras solares. Y para eso la recomendación sigue siendo tomar sol, exponernos al sol, antes de las 10 de la mañana y luego de las 4 de la tarde, siempre utilizar factor de protector solar a nivel de la piel y de ser posible gorro, lentes de sol y ropa con filtro UV. Esto es un elemento muy importante para poder minimizar los riesgos de desarrollo de un melanoma. Y esto es especialmente importante en el cuidado de los niños. Está claramente demostrado que las quemaduras en etapas iniciales de la vida de niños y adolescentes son las que muchas veces nos condicionan en el futuro a generar un melanoma. Es por eso que todas las edades, pero los niños, necesitamos cuidarlos con mucho criterio y para eso siempre tomar solas las horas permitidas, estar bajo la sombrilla, tener protector solar y ropa adecuada, gorro y lentes de sol. Tampoco podemos dejar de mencionar las personas mayores que ya tienen en muchos casos daño solar. A veces no estamos hablando de melanoma, sino de otros tumores también vinculados al daño solar crónico, como son los carcinomas vasocelulares y los epidermodes. Y estas personas también debemos hacer hincapié en el cuidado de la piel y en el cuidado y la prevención del desarrollo de tumores en lo que tiene que ver con la exposición solar. Fuera de esto, tenemos que recordar que el sol está también para ser disfrutado, las playas están para ser disfrutadas, pero teniendo en cuenta estos criterios vamos a estar mucho mejor. Y hemos llegado al final de este programa. Como siempre les digo, muchas gracias por dejarnos de entrar en sus hogares. Espero que nuestros consejos hayan sido de utilidad. Y los esperamos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.